¿Qué foto? ¿Ni foto? Una foto Uy, acá lo tenemos Por lo pronto Mira, cerraros a piezo Uy, uy, uy El guancho se enriscó Tanto de qué, tanta camiseta de cabra Pura cabra, pura cabra Uy, uy, uy ¿Sabés si golpeás contra el suelo? Aquí si te golpeás contra el suelo La próxima, en lugar de la camiseta de la cabra Le compro una de una gallina Yo sabía que la genética de mis padres No era creyente Mira, yo mareo menos Así en realidad es como vinimos cuando no te Si querías que viste normal No, a ver, mi abuelo se criaron a pie de costa Grita, grita que lo subimos a Dailymotion No, a Slowmotion Esto es Slowmotion Esto es lo peor Uy, esto es lo peor Coño, Cristina No, eso es Abre los ojos, boludo Abrí los ojos Y un huevo cajado, ¿no? Joder Bueno, no sabés que te estás perdiendo Uy, es super bonito Mira, mira Mira cómo ahora bajamos más rápido Mira, mira cómo bajamos Qué guay Qué bonito Mira, mira hacia abajo Mira hacia abajo Mira, mira al frente Mira, cariño Ahora pasamos por la torreta Cuidado, cuidado Oye, pues mira Mejor para bajar Que te van a subir Sí Sí Tú no dice arriba Que se escucha todo lo que estamos diciendo aquí Hola Mira, mira, mira Ahí van las chicas Tú basta el macho desde aquí Ya, anda Ya estamos aquí ya Oye, pues mucho tiempo Valió la pena pagar para esto Para esto total Oye, mejor la bajada Lo mejor de Santorini La cara de Alejandro La cara O sea, que te ha grabado, ¿no? Que te ha grabado total Todo el rato Te va a subir en YouTube y todo Uy Me mandaron la invitación, digo yo Uy, uy, uy Ay, sí Al menos que sea partícipe de Calle un Deo Cuando era chica me subió ¿Qué pasa de aquí? Uy, uy Esto no es muy seguro Ay, fue mucho mejor la bajada Yo te lo quería ver a la cara A ver Porque si estaba muy chungo Pero mal que no se la viste Pero no Mejor aquí Mejor aquí Ya está Ya está Mejor que antes Bueno Sobrevivió Sí No